¿Me has asustado? ¿Vas a ir a la reserva? ¿Cómo sabes que...? Alice. ¿Me has fastidiado tú la furgoneta? Bella, tienes que entenderlo. Tu seguridad no es todo para mí. Jacob no va a hacerme daño. No intencionadamente, pero los lobos no saben controlarse. Edward. Entiéndelo. Después de la graduación ya no podré verle. Entonces seré de los vuestros. Y me odiará para siempre. Cuanto lo siento. Sé que sabes lo que ha visto ella. Dímelo. No ha sido nada. Parecías preocupado. Solo de que todos notaran lo extraña que es Alice. Eso lo notaron hace tiempo. ¿Qué estará pasando? Su hijo desapareció en Seattle hace más de un año. Charlie hace lo que puede, pero... ¿Sabes algo sobre eso? Estamos vigilando la situación en Seattle desde hace semanas. Las desapariciones inexplicadas. Los asesinatos. Si siguen llamando así la atención, se involucrarán los vultures. Si van a Seattle, podrían venir aquí y verían que sigo siendo humana. La cosa no llegará tan lejos. Pero iremos a Seattle si hace falta. Las enviaré por fax a primera hora. Gracias. Hola. Hola. ¿Listo para cenar? Sí. Seguimos cenando tú y yo solos, ¿no? Yo solo la he acompañado. Hasta luego. Adiós. Ah, Bella. Mis padres querían que te recordara lo del billete de avión que te regalaron por tu cumpleaños. ¿Qué billete de avión? Un billete para ver a mamá en Florida. Ah, es muy generoso. Está a punto de caducar. Podrías usarlo este fin de semana. No puedo dejarlo todo e irme sin más. Es una oportunidad para ver a tu madre antes de graduarte. Probablemente sea una buena idea salir de la ciudad un par de días, distanciarte un poco. Sí, me gustaría ver a mamá. Si tú utilizas el otro billete. Espera. ¿Hay dos billetes? Estupendo. Eso me hace muy feliz.